Bueno, veníamos siguiendo la negociación paritaria entre UTA y FATAP. Este paro no se trata de una cuestión de falta de pago de los sueldos, sino de no ponerse de acuerdo en la paritaria. En el día de ayer llegó a su fin la negociación, no se pusieron de acuerdo y tenemos este paro en todo el interior del país, no en el AMBA, porque el AMBA sí logró un acuerdo del 35% de aumento y con toda lógica los trabajadores del interior pretenden el mismo aumento. El problema que señalan los empresarios es que el nivel de subsidio no es lo mismo. Un colectivo de Buenos Aires recibe 3 o 4 veces más subsidio que un colectivo del interior. Entonces, bueno, en ese punto se trabó la negociación, esperemos que se destrabe. ¿Hay previstas algunas nuevas reuniones? ¿Desde la Secretaría van a intervenir? Nosotros estamos interviniendo activamente, si no somos parte de la relación entre trabajadores y empresarios. Pero bueno, como afecta a un servicio público, y nosotros somos Poder Consolidante del Servicio Público, obviamente estamos siguiendo, estamos buscando alternativas. Desde la provincia de Santa Fe hemos aumentado sustancialmente los subsidios que paga la provincia. La semana pasada adelantamos el medio de octubre 700 millones de pesos, del medio de octubre. Se prevé en el presupuesto que se ha presentado a la legislatura para el año 2023, un aumento del 140% de los subsidios. También se ha aumentado tarifas, es decir, que todo lo que se podía hacer para sostener el sistema se ha hecho. Necesitamos que desde Buenos Aires se entienda esta situación y que tengamos un trato más igualitario con lo que percibe el AMBA en materia de subsidios. En la mayoría de los casos esto obliga a rediseñar la logística doméstica, pero también ofrece una fisonomía diferente de la ciudad de Rosario. Para contarnos sobre esto, Mauro Castro ya trabaja en Exteriores. Mauro, buenas noches. Hola Martín, hola Flavia. Estamos en Plaza Sarmiento, una plaza emblemática, ¿no? Por la estación de colectivos, porque es acudida por muchas personas que la utilizan para ir hacia su casa, ir hacia los trabajos. Y la verdad que hoy la ciudad estuvo en silencio, ¿no? A través de los colectivos que no circularon. En la ciudad sí hubo mucho trabajo de taxis, principalmente, como suele ocurrir en estas ocasiones. Muchas bicicletas también es un poco del paisaje que se ha visto en la ciudad en el día de hoy. También otro de los impactos que ha tenido sobre el día y el comercio, principalmente, es que estamos muy cerquita también del día de la madre, ¿no? Y, bueno, en este sentido, los comerciantes han sentido la floja venta que se tuvo. Para comparar, un poco, es como si hubieran trabajado medio día solamente. Lo que hicieron también muchos comerciantes de calle San Luis, fue ir a buscar y llevar a los empleados para no perder el día de venta y poder trabajar con la gente que podía llegar hasta calle San Luis a comprar. Pero, bueno, es un poco del panorama que se ha vivido en este primer día de paro. Muchos otros tuvieron que acudir a un taxi, a un remis, para poder llegar a su trabajo porque no tuvieron la posibilidad de que su empleador les pague el traslado. Pero, bueno, miren, esto que estamos viendo ahora es, te diría, oro, ¿eh? Porque hay un taxi libre y están siendo muy buscados los taxis por estas horas, de personas que llegan. Muchos se desayunan ahora cuando tienen que regresar a su casa porque quizás llegaron al trabajo a través de un compañero que lo llevó. Y entonces cuando se quieren volver se encuentran con que hay paro de colectivo y no van a poder regresar a sus casas como lo tenían previsto y tienen que acudir al taxi o algún otro medio de transporte para volver a sus hogares. Sí, inclusive, Mauro, digamos, la verdad también, el propio sistema de taxis y remises tiene sus propias dificultades, ¿no? Y más allá de las dificultades en sí, el valor, ¿no? El costo que si bien para los propios que prestan el servicio está por debajo de lo que consideran, para el usuario común sigue siendo muy caro, con lo cual es todo el contexto del transporte del servicio público lo que complica al ciudadano, ¿no? Sí, 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 por eso también. Y tratan de ver cómo pueden resolver sobre la marcha. Hay gente esperando en las paradas de los taxis, los taxis que no llegan tan bien porque es difícil conseguir un taxi de noche. La bicicleta también a esta hora se transforma en peligro en la ciudad, los monopatines, y bueno, tienen que ver la forma. Quien no tiene la posibilidad a veces también de tener algún familiar, algún amigo que los pueda venir a buscar. Sí, indudablemente estamos atravesando por una situación muy difícil porque entendiendo también el reclamo genuino de los choferes, entendiendo que pretenden cobrar lo mismo por lo que hacen los choferes de Buenos Aires, de AMBA, teniendo en cuenta que para lograr eso se está reclamando este 35% y en medio una falta de federalismo absoluto en la repartición de subsidios. Sí. Mirá, Martín, me voy a acercar a la parada de taxis para hablar con la gente que está esperando, que ha optado. Mirá, esta chica parece estar... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás tratando de volver a tu casa, ¿no? Tratando de conseguir un taxi, sí. Sí, recién salgo a trabajar. ¿Sabías del paro? Sí, sí, sabía, sí. Pero bueno. ¿Cómo llegaste al trabajo? En taxi también. Me costó conseguirlo, pero llegué en taxi. ¿Qué costo extra tenés de no poder venir a colectivo? Y son mil pesos, desde mi casa hasta acá. O sea, ¿dos mil pesos? Dos mil pesos, sí, sí, sí. Pero lo paga la empresa, así que no me hago problema. Mirá, ahí tenés un taxi. Bueno, vamos. Le trajimos suerte, como Mirta, ¿eh? Muy bien. Le trajimos suerte a la chica de este sentido. Bueno, te puedo poner ahí en la esquina. A ver si tiene la posibilidad de tomar el taxi. Y estas dos chicas que están acá, las vi dando vueltas antes. ¿Qué están buscando? ¿Cómo volver a casa? Sí, exacto, cómo volver a casa. ¿Sabían del paro? Sí, mi compañera me avisó. ¿Cómo van a ser? Y estamos viendo si volvemos en vicio o si no caminando. Antes las vi que estaban acá dando vueltas. No pudieron sacar la vicio. No, porque estamos viendo para cargar la tarjeta, la móvil. Eso también es una dificultad. No, sí, tal cual, porque hasta ahora, más con toda la inseguridad que hay, está complicado. Gracias. No, de nada. Bueno, eso es otro, ¿no? Eso es otro tema. ¿Dónde cargar la tarjeta? ¿Dónde poder conseguir un taxi de forma segura? Bueno, es parte, ¿no? El reclamo es más que válido por parte de los choferes, pero también habla de las falencias en otros sentidos que hay. Bueno, claro.